Abriendo posibilidades A veces, las circunstancias de la vida nos llevan a encerrarnos en nosotros mismos. Cuando se cierran las puertas, nos apartamos del mundo para guardarnos en otro. Pensamos que no hay escapatoria y sentimos que no queda ninguna salida. Pero ahí donde parece ser el momento más oscuro de la vida, es justo cuando está a punto de amanecer. Todos los días, estamos abriendo cosas. Cada mañana abrimos los ojos y después las manos, las puertas, los cajones, los frascos, las bolsas, las cajas, los libros y muchas otras cosas más. ¿Has contado cuántas cosas abres en un día? Demasiadas, de manera consciente e inconsciente. Sin embargo, no las cuentas. Solo observa. Cada acto es sagrado. Todo es simbólico. Siempre estamos creando. Sé consciente de todo lo que estás aperturando día a día. Tu mente abre recuerdos, abre sentimientos, abre conocimientos y abre saberes. Tu cuerpo abre sus sentidos para experimentar la vida. Abrir y cerrar son un mismo acto. Son las dos caras de una misma moneda. No se puede abrir algo sin antes haberse cerrado. Por eso, ábrete a todas las oportunidades y posibilidades de la vida y del amor. Ábrete a la magia del universo. Abre tu mente. Abre tu alma. Y sobre todo, abre tu corazón. Estamos muy acostumbrados a escuchar y hablar sobre cerrar ciclos. Ahora, es tiempo de abrirlos. La vida es como una espiral en la que estamos destinados a cerrarnos y abrirnos. Cuando parece que se cierran algunas posibilidades, siempre se abren otras nuevas, de las que quizá no nos habíamos dado cuenta. Recuerda que todo gran cierre trae consigo una gran apertura. Abrete a los milagros de la vida. Y pase lo que pase, confía. Siempre confía.